La mañana llega, dejo atrás la oscuridad, si sabes, llegaremos. Y la sombra te persigue cada paso por la gran ciudad, lo que no le pica, besa dando vueltas sin poder parar. Ay nena, nena, dame ti, dame lo que quiero, como salado mío allí en la terraza irá aterrizar. Sigo buscándolo, hasta encontrarlo, sigo buscándolo, hasta encontrarlo. Y sorpresa llega, cuando el cielo se abre, tantas ilusiones brillarán. Es así, busco mi destino, busco y caigo, me caigo, me levanto, me copienzo, pero sigo igual. Sigo buscándolo, hasta encontrarlo. 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 Gracias por ver el video.